Maite Perroni es una de las cantantes y actrices mexicanas más reconocidas a nivel mundial, y ha demostrado su gran talento musical e histriónico y sigue conquistando a sus miles de seguidores en redes sociales con su encanto. Sobre su vida personal siempre ha sido muy reservada, pero hace poco compartió que desde el año pasado ya se encuentra comprometida con su novio Coco Stambuk, sin embargo, se le salió decir en una entrevista que todavía no le han dado el anillo de compromiso. Cuando un reportero le preguntó si usa la joya o la guarda por seguridad, la protagonista de papá a toda madre respondió, cuando lo tenga te platico qué hago con ella, además agregó, yo estoy comprometida desde el día uno, cuando uno tiene una relación se compromete, sino para qué tienes una relación. Maite y Coco llevan cuatro años de noviazgo, su amor surgió de la pasión que ambos sienten por la música, pues Stambuk fue el elegido para producir y componer los temas del disco Eclipse de Luna, material discográfico que marcó la vida de la ex RBD. En la misma ocasión, Maite se enteró del compromiso de Dulce María y así reaccionó, no sabía, me da mucho gusto, que sea muy feliz, lo más importante es eso, estar con la persona que uno ama y sentirse pleno. Compartimos muchos años un proyecto increíble que nos hizo tener muchas aventuras y recuerdos que van a estar ahí siempre, puntualizó. Punto. ¿Crees que Maite Perroni y Coco Stambuk deberían dar el gran paso hacia el altar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!